¡Buenos días! Hoy les voy a hablar de una partida clásica del ajedrez. Ninguna biografía de Lasker podría estar completa sin su muy famosa partida contra José Raúl Capablanca. Hace varios años descubrí con gran placer que había salido un nuevo libro sobre Lasker. Lasker es un jugador muy muy fuerte pero en el mundo del ajedrez no se le recuerda tan bien porque perdió con capa blanca sin ganar ninguna sola partida en el campeonato mundial. Pero en casi todos los demás países que no son de habla hispana Lasker se considera un jugador muy muy fuerte. Hay que recordar que fue campeón mundial durante 27 años y que no se debió nunca a esa falta de querer jugar con otras personas. Había personas que decían que él como que cuidaba su título pero él aclaró muy muy bien que el título de campeón mundial se lo otorgaba a la gente. Si la gente no hubiera creído que era el mejor jugador del mundo el título de campeón mundial. Hubiera sido papel enojado. Entonces hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué Lasker importa de Soltis? Es un libro muy interesante, muy recomendable y que nos explica por qué la carrera de capa blanca de Lasker fue tan importante en la historia del ajedrez. Lasker se podría considerar que es el primer jugador que se preparaba. La gente decía que tenía aspectos psicológicos en su juego pero en el fondo lo que podemos decir es que él se preparaba a conciencia contra sus oponentes. Algo que eventualmente todo campeón mundial tuvo que hacer. Entonces vamos a irnos al año de 1914. Lasker está jugando el torneo de San Petersburgo. Torneo que gracias a su hijo muy alto se le habían pagado bastante bien por jugar. Él aceptó una pequeña cláusula que decía que si él no ganaba el torneo pues el que ganara el torneo iba a jugar contra él un campeonato mundial. Claro está. De suceder eso las condiciones no serían las ideales para Lasker. Entonces él estaba muy interesado en ganar el torneo. Y de pronto una joven promesa como capa blanca empezó a ganar todas sus partidas casi y Lasker se encontraba detrás de él. Tenía que forzosamente ganarle para poder quedarse en primer lugar. Algo que como muy pocos campeones mundiales han logrado Lasker era además de Kasparov ese campeón mundial que tenía la capacidad de ganar la partida que tenía que ganar. O sea si Lasker tenía que ganar se esforzaba y lo lograba. Algo extraordinario. Ahora la partida empezó como una española española y a la jugada A6 es algo que todo el mundo recuerda que Lasker hizo al fiel por c6. Una jugada que se considera no muy incisiva y que en manos del joven capa blanca hubiera sido una fácil defensa y que no debería de haber ganado Lasker. O sea el capa blanca en otras palabras según la gente lo que hizo fue confiarse de que iba a sacar unas tablas fáciles. Como veremos esto no es tan sencillo. Después del cambio, la captura, en esta posición Fischer jugaba en Roque, una jugada muy buena y f6 es una de las principales defensas y a esa jugada ahí sí hace d4 y después trae la captura normalmente capturaba con el caballo y a jugadas como c5 cambiando damas. La posición blanca es en su esencia similar pero un poco más incisiva ya que tiene un mejor desarrollo que el negro. Pero la Lasker jugó la jugada d4, no muy ambiciosa ya que después de e por d4, dama por d4, dama por d4, las negras siempre cambian damas pero el blanco pues no tiene un desarrollo demasiado grande. El negro continuó con su juego al fil d6, una jugada bastante lógica y después de caballo c3, caballo 7, en Roque, en Roque, la gente consideraba que la jugada f4, al menos las que estaban viendo la partida, era una mala jugada. Y esa fue la consideración de la gente. Ahora, en la partida, capa blanca hizo torre e8. Una jugada muy buena y que se considera que está intentando ganar la partida. Por ejemplo, si como opinaban algunos, capa blanca solo deseaba entablar quizá la jugada f5, con la idea bastante simple de que a e5, jugada predecible, se siga al fil c5 y a al fil e3, simplemente se cambian los alfiles, la posición después de al fil e6, seguido de caballo d5, debería de ser muy difícil de ganar para Lasker. Pero la jugada torre e8 es muy interesante y las negras están deseosas de ganar. El caballo, en la diagonal de c5, g1, no se ve muy bien, por eso se quita b3, para evitar clavadas. Y después de f6, el negro controla la casilla e5, una jugada que en su momento se consideraba muy importante. Y ahora sucede algo que, desde el punto de vista de las reglas clásicas de Steinitz, no se puede considerar bueno. Y es la jugada f5. En primer lugar, deja un peón aislado o retrasado, en una columna abierta. Y crea una fuerte casilla para las negras en el punto e5. Jugada que la mayoría de las personas pensaron que era muy mal. Lo que pasa es que el plan de Lasker es que él está consiguiendo o luchando por la casilla e6. Jugada que, como veremos, es muy importante. El negro continúa su desarrollo con b6. Habría que ver si alfil d7 podía ser un poco mejor. Lo que pasa es que él consideró, capa blanca, que la diagonal era muy útil. Alfil f4. Y aquí empiezan los problemas de las negras. Alfil b7 es una jugada un poco mala. Claramente, alfil f4, torre f4 y c5 puede ser una idea muy interesante. Lo que pasa es que después de torre d1, alfil b7, torre f2, torre a d8. El final que se da después de los cambios de torres, torre f4, torre f4, torre f4, torre f4, torre f4. Este final fue considerado por capa blanca y no le parecía que fuera tan ideal. Siguiendo con la partida, el detalle está en que alfil b7, una jugada que le pareció a capa blanca muy lógica. Aparentemente, él no se dio cuenta de que después de alfil por d6, c por d6, caballo d4, el caballo llegaba a e6. Y como no se dio cuenta de esa jugada, entonces decidió no evitarlo con alfil c8. Alfil c8, la posición blanca es muy buena después de torre a d1, c5, caballo d2. Aunque en esta posición, las negras tienen d5, una posibilidad muy interesante que se pasó por alto por los analistas de la época. Pero aún así, las blancas tienen buenas posibilidades. El detalle está en que después de caballo d4, torre a d8, el caballo queda excelentemente ubicado en e6 y la torre se tiene que volver a mover. Y después de torre d7, pues de momento no hay forma de quitar el caballo de e6. Las blancas terminan de desarrollar sus piezas, torre a d1 y después caballo c8. Caballo c8, el problema está en que regala la posibilidad de hacer d5. Claro, d5 de 1 solo no llamaba mucho la atención a las negras porque simplemente después de su captura el peón de d quedaría aislado. Por ejemplo, caballo por, caballo por, torre por, torre por, peón por. Este peón quedaría aislado y aunque eso no tendría que ser decisivo, sí es un detalle estratégico que no quería permitir capa blanca. El detalle está en que caballo c8 ya no se puede hacer la jugada d5. Entonces, la posición se vuelve pasiva para el negro. El blanco termina de activar sus torres, torre f2 preparándose para varias ideas. B5, esto es una jugada que planea ser quizás c5. O quizás d5. Las blancas controlan la columna d, la única columna abierta para ellos. Y después de torre de e7, sigue b4. Y no hay mucha actividad para las negras en esta posición. El juego continúa con rey f7 y después de a3, viene una jugada que es considerado el error definitivo. Aclaremos, esta jugada alfil a8 no es mala, porque sí, sino que la idea o el plan de capa blanca después de esta jugada. Resulta que el blanco empieza a mejorar su rey y de pronto la idea de alfil a8 era hacer torre a7. El rey blanco, el blanco con g4 solidifica su posición, una excelente jugada. H6 y sigue torre d3 para tener una torre activa. Y el negro, la continuación de las jugadas alfil a8 y torre a7, era para a5. Esta jugada fue criticada porque a la hora de la hora, la apertura de la columna a solo beneficia al blanco. Entonces, varias de estas jugadas no ayudaron en nada a la posición de las negras y simplemente facilitaron la jugada de las blancas. Ok, después de a5, h4 y ahora el blanco está planeando hacer jugadas como g5. Después de a4, a4, la columna se ha abierto y en realidad no hay entradas para las piezas. Por ejemplo, si en este momento juega a capa blanca torre a3 con idea de caballo b6 y caballo c4, ya que no se puede mover torre por d6 porque la torre se comería el caballo c3, resulta que g5 es una posibilidad muy interesante, ya que h por g5, h por g5, caballo b6, buscando actividad. Resulta que g6, el rey queda muy mal ubicado. Si rey g8, torre por d6, una jugada muy divertida, ya que torre por c3 no sirve porque torre d8 da mate. Capa blanca, dándose cuenta de que los planes originales de a5 y abrir la columna no funcionaron, regresa a jugar un poco pasivo intentando defenderse. Ahora, la idea de torre de ae7 planea el posible sacrificio del caballo, pero rey f3, una jugada muy lógica, quita esas ideas, ya que si en este momento el negro hace torre por e6, f por e6, torre por e6, las blancas ya tienen tiempo de maniobrar con su caballo, ae2 y si juegas como c5, intentando activar las piezas negras, caballo g3, si nos comen el peón, torre d4, y los peones y la posición negra en general debería decaer. Por lo que, capa blanca cambia de su plan de sacrificar y hace torre g8. El rey va a f4, muy activo, y ahora g6. Quizá g5, una jugada que se hizo más adelante, sería mejor de un solo, pero cuando hace g6, el blanco prepara g5 con su torre, y el negro, intentando evitarlo, hace g5. Aquí en este momento una jugada muy importante del asker es rey f3, ya que si el negro come el peón, torre h3, seguido de torre por, y seguramente más adelante de la captura del peón de h6. En este momento, después de rey f3, el negro hace caballo b6, intentando activar un poco sus piezas. Capa blanca ni considera torre por d6, las que no considera torre por d6, ya que caballo c4, hay que volver a mover la torre, y torre h8 daría cierta actividad a las negras. El plan después de rey f3 es, a caballo b6, hacer al h por g5, h por g5, y torre h3, controlando la columna h para sus piezas. El negro ya tiene una posición muy muy incómoda, y hace torre d7, defendiendo su peón. Y ahora viene una jugada importante del blanco, rey g3. Veremos con qué idea es, pero básicamente la principal es que se quita el rey de la gran diagonal, y controla muy bien la posición. El negro no tiene una jugada muy clara, hace rey e8, ya una jugada que solo está esperando el remate de las blancas. El blanco prepara el remate doblando las torres en la columna h, y después de alfil b7, el negro está expectando. Lo importante siempre es ver qué hacen nuestras piezas. Nuestro rey está en una posición bastante segura. Tenemos un magnífico caballo en e6, y tenemos dos excelentes torres en la columna h. Podríamos hacer jugadas como torre h7, mejorando la actividad de las torres. Pero es bueno preguntarse si todas las piezas están participando, y nos damos cuenta de que hay un caballo en c3, que no está haciendo nada. Y entonces hay que buscarle algo que hacer. En este momento podemos ver que el caballo podría ir quizá a a2, b1, d1 y e2, pero casi ninguna de estas casillas tiene sentido. Y de pronto encontramos que, obviamente a4 es capturado, b5 y d5 es capturado, pero queda una casilla más que es e4. El caballo no se puede mover a e4 porque hay un peón, pero la casilla e4 para el caballo sería fantástica. Y es gracias a eso que es posible encontrar la jugada e5. Una jugada clásica que permite que el caballo consiga una excelente casilla en e4. El blanco no le deja opciones al negro, este tiene que capturar el peón, ya que este está amenazando muchas cosas. y después de caballo e4, la posición negra colapsa inmediatamente. Se amenaza de entrada caballo por f6 y no hay formas buenas de defenderlo. El negro decide hacer caballo d5 y en esta posición hay muchas jugadas blancas que ganan, pero la sencilla caballo c5, amenazando la torre y el alfil, gana calidad en el acto. Resulta que la torre no se puede mover porque después de caballo por b7 no se puede capturar el caballo porque caballo d6 es jaque, el rey se tiene que mover y caballo por b7 gana una torre limpia. Por lo que después de caballo c5 el negro tiene que aceptar que pierde calidad, salva su alfil y después de caballo por d7, alfil por d7 ya solo queda esperar el remate de las blancas. Torre h7 es una jugada muy lógica ya que las torres están muy muy activas en la séptima fila. El negro intentando un poco de libertad defiende el peón de f8 pero recordando el plan antiguo de alfil a8, torre h7 y a5 que lo único que hizo fue abrir la columna a permite que la blanca sean las que utilicen esa columna para terminar la partida inmediatamente. Después de rey d8, torre jaque, alfil c8 después de caballo c5 que amenaza entre otras torre d7 para torre por c8 mate y caballo e6 hacen que que capa blanca abandone la partida. Es una importantísima partida para la historia del ajedrez, una prueba de las grandes cualidades que tenía el áscar que le permitieron ganar la partida decisiva lo que hicieron que se mantuviera como campeón mundial 27 años. Como había mencionado, el campeonato mundial de 1921 entre el áscar y capa blanca fue opacado ligeramente porque el áscar no estaba en las mejores condiciones ya que acaba de terminar la primera guerra mundial. Sin quitarle ningún mérito a capa blanca hubiera sido mejor para nosotros los jugadores de ajedrez poder haber visto esa batalla en un áscar en mejores condiciones para que nosotros pudiéramos haber aprendido un poco más de ellos. Pero bueno, eso es todo por hoy y gracias por su atención.